Vale, dadme un segundo que muteo el EU4 Vale chicos, yo no tengo mucha idea de Warhammer Sé que está todo el tema del fin de los tiempos y que al parecer Tendía hacia ella, el juego, así que vamos a verlo Conquer your demons Estos son los Norska, ¿no? O no tengo ni puta idea, mejor me callo, ¿no? Los Norsos todavía alimentan a nuestras transgresiones Corrupción Obsesión Descente Rage Eh, molan un montón artísticamente, eh Si, son como rusos y polacos Vale, vale, vale Kislev Uh, uh, usar eshalados a oso What? Zarina la reina del hielo Zarina la reina del hielo ¿Este es el rey lich de Warhammer o qué? Está guapísimo el lucho Está guapísimo el lucho Mmmmm Yeah Eh Eh Y que más facciones meten O sea, solo meten a Kislev Tío, es que... A ver Ey, un hombre con barba Vale, perdonad porque obviamente no conozco mucho del lore Pero yo tenía entendido que esto iba a traer En plan... Que... Que el Warhammer 3 iba a ser en Asia O sea, en lo que se suponía que era Asia Pero parece que esto es como muy al norte, ¿no? O sea, hay rusos y polacos Kislev y los dioses del caos Pero... Pero... No se supone que tenían que meter como... O sea, solo meten como un país... Solo meten una nación nueva Te he enseñado el mapa al final Bueno... Espérate He enseñado el mapa y no lo he visto Esto es el mapa nuevo Gran Katai Katai entiendo que es... Así entiendo Camino al este Si esto es así entonces Los Reinos Ogros O sea, yo como persona Que no controla mucho Warhammer Pero que le mola mucho los Total War Insisto, no controlo apenas O sea, no tengo ni zorra de Warhammer He jugado alguno y tal Pero... O sea, esperaba como... Más facciones Pero supongo que es como que... Es el fin de los tiempos Y tiene que estar el caos y tal, ¿no? Es que tío, una vez fui a una tienda de Warhammer Y un tío que estaba ahí trabajando O sea, que yo me considero un freaky Pero eso me pareció como muy freaky Y me explicó como era el fin de los tiempos y tal En plan que... ¿Cómo era? Que estaban como los poderes o los elementos o algo así Y como que los agarraba En plan hacía así... Y se liaba parda Entonces, ahora es como que El nuevo Warhammer es en esta... En el post-apocalipsis Y hay como... Tropas divinas y tal Pero bueno, estoy hablando un poco sin saber Más allá del mundo y sus insignificantes guerras Existe una dimensión de magia puramente malévola Nargel, Slanes, Chent Y Corne Vale, pero yo quiero las features ¿Dónde están las features? No hay features Yo quiero ver qué es lo que trae exactamente esto, tío A ver... Any questions? Ah... Mmm... Mmm... Pero entonces, ¿qué es lo que trae exactamente este Warhammer? A ver... O sea, entiendo que esto lo trae una nueva facción Esto no es el fin de los tiempos Va a estar ambientado en el reinado de Karl Franz Esto no es el fin de los tiempos Entonces, ¿para qué vienen los dioses estos? Joder, tengo curiosidad genuinamente O sea, no entiendo Vamos a tener un pack de razas para aquellos que reserven el juego Mmm... Va a ser durante el fin de los tiempos Y tener cosas de Age of Sigmar Ah, no, es sobre el reinado de Karl Franz O sea que... Esto no es el fin de los tiempos, tío O sea, son... Son dos nuevas facciones Kislev Y el... Gran Imperio... El Bastio Imperio Gran Katai Y Gran Katai, ¿quién coño son? Katai Warhammer Wiki ¿Esto qué coño es? ¿Qué razas están en Katai? Ciudades Esto es como una... O sea, es como una mezcla de... 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 De gentes Es China O sea, son obros Dos... Pero hay como muchas razas aquí, ¿no? O sea, supongo que es como mucho más complejo Pero claro, o sea, yo viendo que en el Warhammer 2 me tiraron como dos facciones... Cuatro facciones nuevas En el 1 hubo 4 barra 5 facciones de lanzamiento Que ya solo dos es un poco bajón, ¿no? Son los orientales del Señor de los Anillos Son los orientales del Señor de los Anillos Vale, pues son solo estas dos facciones, no sé, un poco bajón O sea, que igual la gente está muy emocionada con que lleguen, ¿no? Pero... No sé, yo viéndolo desde fuera, no sé Un poco... Un poco bajón, ¿no? En mi opinión, vamos Son los orientales del Señor de los Anillos Que pepi Yo lo que dije, aprovechan los modelos del Three Kingdoms para esto O sea, es China, pero en Warhammer En Warhammer 2 se metieron dentro de la... Impre asentamientos Elfos, orcos, goblins Joder, el Warhammer 2 tiene que estar muy guapo ahora con todos los deleces que ha habido, ¿no? O sea, ¿cuántos deleces tiene el Warhammer 2? El Warhammer 3 no traerá todo lo que hay hasta ahora, ¿no? Entiendo Eh... ¿Cuántos deleces tiene el 2? Mmm... Unos 19, ¿no? O sea, que el juego tiene que estar bastante lleno ya, ¿no? Claro, yo por ejemplo al de los egipcios no lo jugué Pero eso, tenía entendido que iban a meter a África, que iban a meter a Asia Joder, pues el juego tiene que... O sea, el 3 con los reinos mortales tiene que ser una absoluta barbaridad de juego, ¿no? En plan, la cantidad de... De... De turnos que tendrán que pasar Y la cantidad de cosas que habrá, ¿no? ¡Qué barbaridad! Eh... Warhammer siempre fue así, meter cosas que sabes en qué están inspiradas en Age of Sigmar Lo rompieron Joder... Pues me parece un poco locura tener todo lo de Warhammer Pero, claro, para los fans... O sea, para los fans de Warhammer Esto del... Que Total War se haya aliado con ellos y tal Tiene que ser... Como hacerse 30 pajas, ¿no? Una detrás de otra No sé Ahora se ve muy guapo, ¿eh? O sea, que es como... Gente del caos Y dos facciones nuevas Bueno... Bueno, pues esperemos que esté bien, ¿no? Esperemos que... Que sea un gran juego Para mí es una pérdida de dinero porque después de jugar Warhammer Volvía a caer en el vicio Qué putada, güey Claro, es que... sí O sea, eso es lo que tengo entendido Yo cuando empecé a jugar con un compi de piso Era carísimo todo, tío Rollo que nos queríamos que comprar un ejército y llegaran 80 pavos o 100 No sé cuánto era, tío Era una locura Y encima lo hay que pintarlo Y diréis... ¿Pintar es la parte guay? Sí, a ver, sí En realidad mola, pero... Y lo hay que tener con mucho espacio también, ¿no? Para guardarlo todo Bueno, pues... Llega a finales de este año Ya tenemos un juego más del que estar pendiente, supongo Veremos qué tal Ahora...